Aprovecha, membrana líquida Superabond M500 por 26 kilos a solo 810 pesos con 90, 40% descuento en puertas placas y 40% descuento en productos para mantenimiento de piscinas Clorotec. Celoti, más que increíble. Hay una realidad que tiene que ver con la estructura de funcionamiento policial y la estructura de seguridad de la provincia en general, en donde tenemos permanentes cambios y rotaciones tanto de jefaturas locales a nivel de comisaría como también de jefaturas regionales. Obviamente estos cambios permanentes hacen que a medida que uno va tratando de avanzar, de coordinar acciones, trabajo en materia de colaboración en el ámbito tan sensible como lo es la seguridad, bueno, prácticamente la mayoría de esas cosas vuelvan a foja cero porque hay que retomar con las nuevas autoridades que a veces vienen con el mismo criterio, a veces no, a veces tienen directivas particulares, pero lo cierto es que hay que retomar todas las acciones, todo el trabajo, volver a formular las expectativas que uno tiene en materia de seguridad en lo que nos compete, que es nuestra ciudad, nuestra localidad, y eso significa sin duda un retroceso, pero bueno, es parte de la forma de funcionamiento que tiene actualmente la estructura policial, la estructura de seguridad de la provincia y obviamente que esas decisiones dependen del gobierno provincial. ¿Es preocupante? Por supuesto que es preocupante. Nosotros, insisto, más allá de esta situación, que no sabemos hasta cuándo va a durar porque en un mes tenemos cambio de gobierno provincial, por lo cual es muy probable suponer que las autoridades van a volver a cambiar porque tiene, en realidad, esto tendría más lógica que lo que se hizo ahora. Si tendría más lógica que el nuevo gobierno provincial, bueno, empiece a trabajar con otras autoridades policiales, pero bueno, no entendemos muy bien cuál ha sido el objeto de este cambio a un mes prácticamente de la renovación del Ejecutivo Provincial. Preocupa, insisto, porque la seguridad, mejor dicho, la inseguridad, es una problemática que atraviesa todas nuestras comunidades, que es muy sensible y, por supuesto, es entendible esta situación, es muy sensible a cada uno de los vecinos y de los ciudadanos y es muy difícil articular políticas de mediano plazo ni hablar de largo plazo, es muy difícil articular políticas con este esquema de funcionamiento policial.